Este es el 4 en 1 de Glover Mira las 4 formas en que lo puedes transformar Para transformarlo en la tercera fase Desmontamos aquí Luego desmontamos aquí Y de esta forma tenemos el triciclo Ahora veremos la segunda fase En donde queda como un velocípido Desmontamos aquí Y aquí lo tenemos como velocípido Para que el niño juegue Y la última fase es Convirtiéndole en una bicicleta de balance Y así es como nos queda En la cuarta fase En una bicicleta de balance Sin necesitar ninguna herramienta Tenemos en varios colores Así que pásate por acá Por la tienda del coronel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!